El presidente de Estados Unidos, Biden, enfrenta una nueva controversia que podría marcar su mandato. Un grupo de congresistas republicanos en la Cámara de Representantes emitió recientemente un informe que acusa al presidente Biden de haber cometido delitos que, según ellos, justifica un juicio político. Este informe, de 291 páginas, fue elaborado por tres comités de la Cámara y presenta una serie de alegaciones que se remotan al año 2014, cuando Biden ocupaba el cargo de vicepresidente. Según el documento, Biden supuestamente se benefició de un plan de tráfico de influencias, utilizando su posición para enriquecerse a sí mismo y a su familia a través de negocios en el extranjero. Estos negocios, según las investigaciones, involucraron a su hijo, Hunter Biden, y a socios en países como Ucrania, China y Rusia, entre otros. Los comités han entregado esta información a la Cámara de Representantes, dejando en sus manos la decisión de los próximos pasos a seguir. Aunque el informe está lleno de acusaciones serias, lo que no está claro es si los líderes republicanos de la Cámara, específicamente su presidente, Mike Johnson, tomarán la decisión de llevar a cabo una votación para iniciar un juicio político contra Biden. Esta incertidumbre se da en un contexto político altamente cargado, ya que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, protagonizadas para el 5 de noviembre. En esas elecciones, el expresidente Donald Trump del partido republicano se enfrenta a la actual vicepresidenta Kamala Harris, en una batalla que ha sido descrita como reñida. Aún si la Cámara de Representantes, que actualmente está bajo control republicano, decidiera avanzar en el juicio político, sería poco probable que Biden fuera destituido de su cargo. El Senado, controlado por los demócratas, con una mayoría de 51 a 49, tendría que condenarlo. Y eso parece improbable. Además, hay otro factor en juego. Biden anunció el mes pasado que no buscará la reelección, lo que significa que tiene previsto dejar el cargo el 20 de enero. Por otro lado, los demócratas han rechazado de manera categórica esta noción, calificándola como una represalia por los juicios políticos que enfrentó Donald Trump durante su presidencia. Recordemos que Trump fue enjuiciado dos veces por la Cámara controlada por los demócratas, y en ambas ocasiones fue absuelto por el Senado. El debate sobre el juicio político no es nuevo en Washington. En abril, el Senado desestimó rápidamente un proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, quien fue acusado por su manejo de la crisis fronteriza. Sin embargo, el informe reciente presentado por los republicanos revive la posibilidad de que un presidente en funciones pueda ser sometido a juicio político tan cerca de las elecciones. Mike Johnson, presidente de la Cámara, expresó su apoyo al trabajo de los comités. Animan a todos los estadounidenses a leer este informe. Según los investigadores, el presidente Biden utilizó su influencia para beneficiar los negocios de su hijo, quien enfrenta problemas legales por otros asuntos. Hulten Biden ha sido condenado por cargos relacionados con la compra de un arma, donde mintió sobre su consumo de drogas y está a la espera de juicio por cargos de evasión fiscal. Entre las acusaciones más graves se encuentran al haber aceptado pagos de un empresario rumano que intentó influir en las agencias del gobierno estadounidense en relación con una investigación criminal en Rumanía. Es importante destacar que la investigación de juicio político ha sido autorizada formalmente desde diciembre pasado y ha estado a cargo de los comités de supervisión judicial y medios y arbitrarios de la Cámara de Representantes. Sin embargo, este esfuerzo ha sido criticado, incluso por miembros de ambos partidos, quienes señalan que hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes de que Biden haya cometido irregularidades.